Bajo la idea de que el uso de una silla de ruedas no debe limitar la diversión ni el desarrollo de los niños, Camila diseñó unos juegos de parque que buscan promover la inclusión. Siento que de esta forma, fomentando esta convivencia, también ayudamos un poco a crear conciencia acerca de este grupo y también ayuda un poco a la autoestima, sirve como terapia física y terapia emocional, para los niños se sienten más incluidos, se sienten parte de una comunidad. El parque inclusivo, que forma parte de un trabajo escolar, muestra el concepto de diseño universal que pretende abarcar al mayor número de personas y no solo al promedio de la población. Es intentar tratar con flacos y gordos en lugar de una persona promedio. Entonces, por ejemplo, el diseño universal también se enfoca mucho en disabilidad, en artritis, en niños, en viejos, trata de abarcar la mayor cantidad de usuarios posibles con un solo producto. Por ahora, Camila cuenta con seis prototipos a escala, que incluyen una resbaladilla, una banca y un pasamanos, que podrían funcionar como un complemento para la rehabilitación. Las entradas y salidas son mucho más anchas como para que quepa una silla de ruedas. El chiste es que le entra la silla de ruedas y el niño se va sujetando y se va arrastrando junto con la silla de ruedas, creando fuerza física en los brazos. Se nos estaba ocurriendo que también cada pasamanos, o sea, cada una de las ramas, podía tener una diferente textura, lo cual estimula muchísimo más los sentidos. Los juegos están pensados para ser utilizados con o sin silla de ruedas, como en el caso del columpio y el sube y baja. El sube y baja está diseñado para que la agarradera llegue ya a la altura de una silla de ruedas y del otro lado se puede parar un niño o varios para contrarrestar un poco este peso y esto ayuda un poco a la convivencia. Para complementar la experiencia, Camila integró un camino hecho con diferentes texturas. Entonces, a la hora de que puedes poner la silla y ir recorriendo el camino, la textura hace que rebote la silla, que tiemble, que una parte lisa, entonces diferentes cosas, entonces existe este juego, por así decirlo. Actualmente, la estudiante de diseño industrial está en busca de especialistas o de alguna institución que le ayude a mejorar este proyecto para hacerlo una realidad en espacios públicos. Para México al Día, Liliana Sotelo.